Cuando presente un momento en el que yo pueda pecar o ofenderlo, con una acción que a él no le gusta, que va en contra de algún precepto o de algún mandamiento, yo tenga la capacidad de decir no a esto que voy a hacer para ofenderlo. Para eso sirve el ayuno y tiene que saber uno cómo hacerlo, ¿verdad?, para no dañar su salud. También se dice que no necesitamos hacer el ayuno con la intención de estar esbelto, porque ahorita se está manejando mucho el ayuno intermitente, que lo usan mucho las damas para adelgazar, para verse bien. La intención tiene que ser para agradar a nuestro Padre Dios. Si la otra parte se da, pues ya se va a dar como segundo término, pero que tu objetivo no sea el adelgazar, sino que tu objetivo sea agradar a Dios y crecer espiritualmente ante sus ojos, ¿verdad? Y la otra que nos llama de ser, ¿a qué nos invita? A ser misericordiosos, ayudar a nuestros hermanos, ¿sí? Pero ahora, fíjense, Jesús siempre nos pide algo más, Él siempre va más allá, porque si se fijan en el matamiento del de no matarás, en el sermón del monte, bueno, el matamiento de la ley de Moisés que papá Dios le da en el monte de Sinaí, era no matarás. Pero cuando Jesús viene, dice, yo no vengo a cambiar la ley, vengo a darle el verdadero sentido a las cosas, ¿verdad? Y si se dice matar, yo digo que si tú te enojas con tu hermano, que eso dice Jesús, no yo, pero dice la escritura de Sinaí, yo te digo que si tú te enojas con tu hermano, será tomado en cuenta como mujer, y que si tú te acuerdas cuando vas a venir aquí al altar a comunicar, a hacer una buena obra, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ven, reconcíliate con tu hermano, y luego vienes a presentar tu ofrenda, porque quien dice amar a Dios y no ama a su hermano, dice la escritura, que somos unos mentirosos, así lo maneja, dice Dios, tú no me puedes decir que me amas a mí, cuando a uno de mis hijos, tú no lo amas a mí, porque para él es importante, cada una de las personas que estamos aquí, somos lo más importante para él, pero no soy yo más importante que ella, ni ella más importante que ella, en verdad, para él, todos valemos lo mismo, y todo lo que nos haga con nosotros, a los otros, está contra su palabra, entonces, ojalá, que sea un momento de reflexión, y de acuerdo a nuestra edad, la hemos vivido de diferente manera, cuando yo estaba de la escritura, la cuaresma era para irnos a la laguna, al bañal, a todo, ¿verdad? Entonces, la cuaresma es un momento de reflexión, para estar más acercados a lo que nosotros somos, a ser hijos de Dios, la ceniza es para venir a ponernos nuestra ceniza y arrepentirnos, me arrepiento y creo en el Evangelio, me arrepiento de todo lo que dice, de hoy hacia atrás y de hoy hacia adelante, creo en el Evangelio, creo en Jesús, creo en Jesús, hago lo que me dice Jesús, ¿cómo voy a saber qué quiere que haga Jesús? Pues voy a leer la escritura, si le dedico tres horas y media a la televisión, pues ya no me lo voy a dedicar tres, le voy a dedicar media hora a conocer la escritura, ¿cómo nos enamoramos? Conociendo a la persona, bien puede haber una dama muy hermosa allá en Francia, o un caballero, que se puede enamorar a ustedes, pero no se van a enamorar si no la conocemos, es lo mismo con la palabra de Dios, si no conocemos a Dios, no lo vamos a amar, y la escritura es porque en cada uno de los hogares tenemos al mínimo una vivienda, de cuando hicimos la primera reunión, de cuando se casaron, de cualquier evento, ahí está la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ojalá que en esta cuaresma practiquemos la oración, el ayuno y la misericordia con nuestros hermanos, y que estos cuarenta días que vamos a hacer estas tres acciones, se conviertan en un estado natural de nuestra vida, que toda la vida seamos personas orantes, de toda la vida seamos personas que hagamos ayuno para nuestra ofrecencia espiritual, y que seamos misericordiosos con todos nuestros hermanos, que así se hayan desprestado normal, porque nos piden que vayamos con los alejados, con los enfermos, vieran con ustedes, estar enfermo, a lo mejor quien no ha habido la experiencia de una enfermedad, o sea, de decir, pues están ahí en su casa, y además porque yo así lo pensaba, ¿verdad? Pero cuando pasas una enfermedad, si no hay una enfermedad, ya estás ahí solo, nada más, piensa, 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 piensa. Y si llega a alguien que vaya y le platique un ratito, si no tienes para llevarle una fruta, pues, ve y citalo. Que vale, 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 vale la palabra de Dios, de cómo está, si no está solo, ¿verdad? A lo mejor una persona que ocupamos con ser tantas cosas, nadie seamos tan pobres que no ocupemos nada, y tan ricos, al revés, ¿verdad? Que seamos tan ricos que no ocupemos nada, y pobres que no podamos darle algo a los hermanos. Entonces, hermanos, pues estos cuarenta días que Dios nos vuelve a ofrecer para que reflexionemos todos esos temas, para que los aprovechemos, y que sea de bien para nuestra familia, y pues para toda nuestra comunidad. Porque lo que le pase a alguien a nuestra comunidad, a ustedes digan, pues, ¿qué tiene que le pase a alguien a mi familia? Tarde que temprano, de rebote, nos llega una consecuencia. Sea bueno, sea mala. Por eso nos tenemos que alejar cuando a alguien le va bien, y cuando a alguien le va mal, tratar de ayudarle para que salga de esa situación. La ceniza es el símbolo de que nos reconocemos pequeños ante Dios, y estamos llamados a estar más cerca, sagrado de los hermanos, y con ellos, la palabra de Dios. ¿Todos? Escuchar esa conferencia a los hermanos, en estos cuarenta días, nos comprometemos a compartir juntos el camino hacia la Pascua. Es tiempo de tomar el camino juntos, por eso nos encontremos la ceniza en nuestra cabeza con mucho respeto, como señal que estamos dispuestos de corazón. Después de, después del par el nuestro, nuestro ministro, la Chivita, nos va a hacer un favor de ofrecer la comunión. Posterior a esto, va a ser la toma de ceniza. Primero comunión, tomamos nuestro lugar, y al final, va a ser la ceniza. La cuaresma, será este nuevo camino, en el que debemos avanzar, sin tener miedo, a las tormentas de la vida, los problemas que todo camino tiene. Pidamos al Señor, siga acompañándonos, diciendo. que estás en el cielo, que estás en el cielo, está en mi lado, sea tu nombre, Amén. 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 Los invito a hacer el camino para imponernos la ceniza. La ceniza que está aquí, la rienda de campaña, que simboliza que todos somos una unidad que pertenecemos a Dios y Él está siempre dispuesto, Él espera de que nosotros queremos regresar a Él. Ahí está la ceniza, con qué vamos a decir al ponernos la ceniza, se sugiere, ya depende si ustedes se la quieren poner en la frente, se sugiere que la puse aquí y decimos, me arrepiento y creo en el Evangelio, que en el momento en que se la impongan, si vienen en familia o vienen como esposos, el esposo se la puede poner a la mujer, al varón y ya si vienen sus hijos, pues los papás a los pequeños. Que los niños repitan, me arrepiento y creo en el Evangelio. Pueden hacerlo. Y los que tengan la junta nos hacen favor de dejarlas acá, por favor. Dos pulgas para que sea más largo. 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 No es triste tempramente lo mal, no es triste tempramente lo mal, perdóname, Señor. No es triste tempramente lo mal, no es triste tempramente lo mal, perdóname, Señor. No es triste tempramente lo mal, no es triste tempramente lo mal, perdóname, Señor. 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 Amén. Damos un corazón fuerte para luchar, fuerte para luchar. Damos un corazón fuerte para luchar, fuerte para luchar. Amén. 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 Gracias. 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 Nelson Dela. Y las catequistas, las catequistas del centro, queremos darles las gracias por haberles asistido junto con sus hijos, porque nosotros, o sea, queremos dedicarnos al pueblo, y queremos que cada, que cada visita, que cada visita sea diferente. Entonces, este, queremos agradecerles y decirles que con el ejemplo, este, que se llevamos a nuestros hijos. Entonces, queremos decirles que ellos ven que nacimos en los hijos a tomar la ceniza, igual que ellos, para que nosotros, este, eh, logremos cambiar, y que es el único día esa forma de cruzar, y cada vez venía a tomar ceniza, nada más. Entonces, agradecemos mucho a los padres de familia, que nos acompañamos esta vez igual a los niños, y esperamos que el próximo año, sí, para aceptar a los padres de familia, y seamos el templo de ellos. Gracias. 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 Señoras y señores, todos los hijos que se pueden retirar en el que usted quedase, así le haga la vida, la Eucaristía, y nos pueden quedar, muchas gracias. Gracias papás, gracias a Lugia, muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias. Gracias.